Se nos viene un partidazo, estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al Planeta. Prepárense para lo que están por ver. ¿Quién de estos saldrá ganador? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Jempez. Es un día lindo para ver fútbol de la máxima categoría del fútbol francés. Será un gran partido pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. La verdad es que estoy un punto emocionado. Qué dura barrida esto, merece menos amarilla. Bastante temprano para sacar una amarilla. Así que en cualquier momento. ¡Dale, dale, marcan! ¡Dale, dale, marcan! ¡Dale, marcan! ¡Dale, marcan! ¡Un gol temprano, Marito! ¿Qué me contas? ¿Te parece que veremos más? Volvemos a ver repetida la jugada De dónde viene el pase Te digo una cosa Otro resultado sorprendería A esa distancia tan cortita que había Diga el adiós a la pelota Ahí va, habilitado para definir El marito mismo lo veo dentro Te voy a decir Han recuperado la pelota y el cero de ataque El rival no te puede hacer nada Si no tiene la pelota y eso es lo que están escuchando Mira que bien como sacó la pelota La pelota y el cero de ataque La pelota y el cero de ataque La pelota y el cero de ataque ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cuidado que en segundos tiempos puede ser bastante complicado Este equipo está levantando un burro, una invitación clara que lleguen a atacarles ¡Se lea el disparo mejor! ¡Si fuera así de fácil es siempre para el arquero no! Mirado que viene, recuperó la pelota Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Me parece que el hinchado Debería estar muy contento con su rendimiento hasta ahora Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo Bueno, después de una buena charla, técnica Los jugadores tienen que volver a hacer Bueno, el pelote puede llegar el primero La tribuna que le pide era el PP Bueno, el público le pidió que le pegaran Pero tendría que haber insistido que le pegara bien Y está todo listo para que se realice el cambio Ahí tienen los paracos hasta que llegan a abrazar el gol Es impresionante Es impresionante Cuidado que hay peligro Ahora tiene la pilota Y ahora mire el hueco Tiro de Kina A ver si lo faltan Llegate al fondo Tiro de un ancho Salve 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 de un ancho No, 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 no. 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 Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol, me parece que lo puso. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo sume de a tres. No, 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 no.